Lo de Tamaulipas, pues sí, se está luchando contra el huachicol desde hace bastante tiempo y pues hay resistencias de la delincuencia que se dedican a esta actividad ilícita, pero continuamos, continuamos enfrentándolos. Aquí lo que denuncian es que ellos ya están siendo víctimas de extorsión, ya les están pidiendo derecho a depresión. Los estamos protegiendo desde siempre en Tamaulipas. Hemos estado ahí para protegerlos, para que no los obliguen a comprar combustible robado o de contrabando y se está actuando, tanto la Secretaría de Defensa como la Guardia Nacional. Pero también es mucha propaganda de los conservadores y de los medios de comunicación cuando ellos nunca hicieron nada, nada, por enfrentar el delito del robo de combustibles. Desde la época de Fox, tenían contabilizada la pérdida de todo lo que se robaba. Es decir, ya era parte del presupuesto. Yo recuerdo que era jefe de gobierno y no iba a las reuniones de gobernadores porque no eran importantes. Pero una vez me convencieron de que era una reunión importantísima porque iban a distribuir lo de los excedentes obtenidos por los precios altos del petróleo. Y creo que iban a entregar como 12, 15 mil millones y al final empezó Carlsson a hablar y a decir que se habían robado no sé cuánto de combustible y que era una pérdida de 10 mil millones de pesos. Por lo tanto, el excedente por aumento en los precios del petróleo se tenía que destinar a cubrir ese déficit por el robo de combustible y no nos iba a tocar nada. Bueno, a ese grado estaba. Considero que los tamaulipecos nos dieron un ejemplo de democracia porque ese estado estaba en una situación muy lamentable por los malos gobiernos. Y el doctor Américo Villarreal es un hombre íntegro, honesto y decidió muy bien el pueblo de Tamaulipas. Hechos, no palabras. Aquí llegamos nosotros. Lo que se robaron en noviembre del 18. 81 mil barriles. Y miren cómo está ahora. Todavía se roba. En campañas para tratar de confundir a la gente, aunque ya no les funciona. En caso de que se continúen con estos paros de labores allá en Tamaulipas hay riesgo de desabasto. No, no, no tenemos ningún problema. Bien.